¡Suscríbete al canal! ¿Tienes parte de tu papá? Sí, sí. ¿Cómo está el madrugador? Le traje macagón. ¿Qué? Claudio, ¿qué le estás respirando? ¿Claudio, hace algo? ¿Cuánto de lo que tienes, verdad? Aparentemente todo. ¿Qué hacemos? Solo la cumbre. Solo la cumbre. Una especie de OPEP, Organización Países Exportadores de Petróleo, pero latinoamericana e impulsada por nuestros queridos hermanos brasileños. Ramón, eso lo vamos a resolver juntos, ¿eh? Vos y yo lo vamos a resolver. ¡Parió! ¡La puerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!